Muy buenas señores Buenas tardes Ayer os puse mis pájaros todos aquí lluviendo 40 aritos que le cayeron muy suaves muy bien todo el día después por la tarde los puse en su sitio con su comida limpia su agua limpia y hoy está un día espléndido esta mañana ha estado lloviendo lluvia y neando también ha estado aquí y ahora toca el sol ahora toca que tomen el sol fijaros fijaros mis pájaros como están de bonito la pluma como tiene que estar un pájaro no soy especial no soy especial soy como soy como me ha enseñado esta modalidad y os enseño compartir mi experiencia compartir la ilusión mía y crear afición que es lo único que quiero y enseñaros los pájaros y otra cosa no puedo hoy es un día de sol este es un paro de este año otro pajarito de este año no tienen nombre porque es para un regalo que voy a hacer a un gran amigo después de una lluvia fijaros la pluma como está este pájaro como está este pajarito como está este pajarito como está este pajarito único una pluma una pluma centrada colorado que se está poniendo como la cresta un gallo mercadal fijaros la pluma igual que el campo no hay diferencia ninguna ninguna colorado y ustedes habéis visto todo un verano como los pelechos y como están de pluma limpio hoy toca el sol hoy toca tomar el sol picón pingo todo una pluma brillosa una pluma bien afrontada hay que cambiarle el agua este se ha quedado olvidado ya mismo cuando termine el vídeo mariano se está poniendo ya mejor porque un paro de ocho años pero bueno autodoso todos por igual cartillero fijaros que el pollo del año pasado está cogiendo un color especial serendipia catalán fijaros lo colorado y lo bonito que se está poniendo bien menorquín hoy toca tomar el sol porque un día agradable un día calma que pueden tomar el sol es lo que hay es lo que tengo y así voy como siempre mañana más hasta luego Luca lo único que quiero es crear afición y que la juventud siga para adelante que esto es muy bonito es lo que hay eso eso lo único que es un día es lo único que